Imágenes como estas que muestran la dejadez en el trato al patrimonio o la suciedad del entorno del charco demuestran que a Recife le queda aún un gran recorrido para ser un atractivo turístico. Vecinos de la zona se quejan del cúmulo de basura que se desprende a diario en los cubos o de la suciedad de las propias aceras o del paseo del charco, que comienza a deteriorarse sin que exista un buen mantenimiento de la zona. Desde el ayuntamiento se asegura que se está haciendo un esfuerzo por la limpieza del casco urbano. Bueno, para allí hay un solar que está digamos murado y luego hay un solar al lado digamos que hemos limpiado ya pues por decirte diez veces, posiblemente más. Y se va a limpiar más veces porque hay que limpiarlo, no se puede dejar en las condiciones que está. Por otro lado, según los vecinos, las fachadas de viviendas abandonadas pero protegidas dan mal imagen al turista o muros como este que hace meses se derrumbó y aún no se ha movido una piedra. El tema de lo que es el charco se está prácticamente baldeando todos los días. Es lo que tenemos, la calle de atrás, hay que tener en cuenta que el charco se ha puesto de moda. Es un problema el tema de los contenedores, los vecinos se quejan y además con mucha razón porque después ven ahí detrás, le ponen los orines, le ponen todo digamos por las noches de madrugada y lo están sufriendo los vecinos. Habrá que buscar una solución. El charco de San Ginés no es la única zona en Arrecife que presenta una imagen degradada. También está otra. A la salida de la capital, en la calle León y Castillo, conocida como las rapaduras. La basura se multiplica en estos dos solares. Vecinos cercanos a este lugar han mostrado sus quejas en numerosas ocasiones a Lancelo Televisión. Incluso el ayuntamiento ha limpiado en varias ocasiones, pero el responsable de esta acumulación de residuos no da su brazo a torcer y dice que seguirá con esta práctica. Yo sé que es un tema que tiene mucho que ver lo que es patrimonio, ahí es donde está el problema, por esto con los empresarios y no se le ha dado una solución. Yo he dicho que se le ponga que sea una valla provisional o lo que sea, eso lo he repetido antes de que se cayera el muro, que se veía que se iba a caer, pero a ver si el concejal de un urbanismo se pone de acuerdo ya con los empresarios, los dueños de esa parcela y le da una solución. Porque claro, está en un estado lamentable además. Pese a que se ha producido una ligera mejoría, Arrecife debe aún dar un paso de gigante en la limpieza y a desentamiento de sus espacios públicos para aspirar a ser una capital amable y visitable.